En Cuba, el sector laboral y las fuentes de empleo también son utilizadas como mecanismo de represión. Esta es una de las principales conclusiones del más reciente informe de Amnistía Internacional. Isabel Cuervo con la información. Una prisión mental. Así cataloga a Cuba Amnistía Internacional. Una total doctrina desde que aprendes a leer hasta que final de tus días. Mi libertad me ha costado la prisión varias veces en Cuba. Así que no me considero un prisionero mental. Pero sí hay muchas personas que sí son prisioneros mentales en Cuba. Los mecanismos de control de la libre expresión y sus efectos intimidantes en la vida cotidiana del cubano son la base para analizar la realidad en la isla. En el hecho de no pertenecer a un centro laboral que ya es un organismo de manipulación mental ya implica un delito. Este delito se llama delito de peligrosidad. Expulsados. Despedidos de su trabajo por expresar tan solo una opinión en un país en donde el Estado es el único dueño de las fuentes de empleo. Maestros, deportistas, artistas, aquellas personas que no pertenecen al círculo de poder en Cuba son las voces que revelan esta realidad. Pero este hostigamiento no lo sufren solamente los opositores al gobierno. Una crítica sutil al sistema puede significar la diferencia para caer en la marginación y la miseria. Yo como ciudadana tengo todo el derecho de tener una copia de la medida que usted está tomando conmigo. ¿Como derecho ciudadano? ¿Cómo que no? Leyes acomodaticias, cambiantes, en donde según el sistema se podría delinquir con tan solo el pensamiento por tan solo pensar en diferir. Puño de hierro, opresión, negación del derecho a la libre expresión y de reunión. Es la política imperante en Cuba según Amnistía Internacional. Estamos hablando de acuerdos con delincuentes, estamos hablando de tener concepciones con delincuentes y a ellos no les interesa la democracia, no les interesa, porque les interesa mantenerse por la fuerza. Y yo digo que un gobierno que se llegó, llegó por la fuerza, no se va a ir democráticamente. La petición, que cesen las leyes y prácticas penales incompatibles con los derechos humanos y las normas internacionales. Que los trabajadores no sean obligados a participar en actividades progubernamentales. Que los ciudadanos no sean castigados por no involucrarse en actividades progobierno. Que se permita la inscripción de sindicatos independientes. Según Amnistía Internacional, Cuba es el único país en América que no permite visitas de miembros de esta organización. Amnistía Internacional es un movimiento global independiente de toda ideología política, interés económico o religión, con más de 7 millones de personas trabajando en la documentación de informes sobre derechos humanos. Desde hace medio siglo. Isabel Cuervo, Martín Noticias.